Ya Family, Body Fire Studio, Tauro.9 Embute, mami, yo hago que este guste y lo disfrute Yo hago el dembow pa' que te guste Este disco no es pa' ustedes, es pa' quien le go Yo te bailo este disco, así pa' que te guste Embute, mami, yo hago que este guste y lo disfrute Yo hago el dembow pa' que te guste Este disco no es pa' ustedes, es pa' quien le go Yo te bailo este disco, así pa' que te guste Embute, mami, no te asuste Yo hago que te guste El dembow es pa' sonarlo, no lo pongo en mute Beba, bebé, yo soy tu bebé Te gusta lo que digo, lo sé por qué te mueves Tú te pones en tauro, yo te pongo en nueve Embute, mami, oye, no me hablo embute Que me quillo el roco loco y me quillo Hasta te bailo la maruca en pantaloncillo Porque brillo, a estilo del bombillo Y gano cuarto cuando canto, entre tanto Solo hablo embute, mami, yo hago que este guti lo disfrute Yo hago el dembow pa' que te guste Este disco no es pa' ustedes, es pa' quien le guste Yo te bailo este disco así pa' que te guste Embute, mami, yo hago que este guti lo disfrute Yo hago el dembow pa' que te guste Este disco no es pa' ustedes, es pa' quien le guste Yo te bailo este disco así pa' que te guste Embute, esto te está gustando Que tú lo estás bailando y te está gozando Embute, te gusta que te bailes, que te de duro En un lado oscuro, te pego contra el muro Ya yo estoy seguro que tengo que brincarte Y comenzar a besarte, que interesante Esto que yo digo, me gusta ese arete Que te pone en el ombligo, embute Te gusta el tigueraje, te gusta lo que traje Báilame, te embute, pa' que tú rebajes A ti te gusta, maja, tengo mi pilón Si tú quieres, maja, tú estás cloro, ajá Eje, que yo te hablo, embute Yo soy la suprema pa' que me disfrute Frute, frute, frute Embute, mami, yo hago que este guti lo disfrute Yo hago el dembow pa' que te guste Este disco no es pa' ustedes, es pa' quien le guste Yo te bailo este disco así pa' que te guste Embute, mami, yo hago que este guti lo disfrute Yo hago el dembow pa' que te guste Este disco no es pa' ustedes, es pa' quien le guste Yo te bailo este disco así pa' que te guste Embute, mami, que te de duro Embute, mami, que te de duro Embute, mami, que te de duro Embute, en un lado oscuro Fortify Studio Villa Family El Talento Tauro.9 La Ciénaga Villa Duarte El Misionero aquí Túmbame esa vaina